Amigos y familia, como están todos en este momento vamos a iniciar esta oración a nuestro querido médico de Dios, Dr. José Gregorio Hernández, a los médicos espirituales de luz, bondad y misericordia. En este día vamos a ofrecer esta oración por los enfermos que hay en clínicas, en hospitales, en casas de salud, en orfanatos, en sanatorios y en todo sitio y lugar donde hay enfermos, dolor y sufrimiento. A la misericordia infinita de Dios Padre Todopoderoso y los hermanos espirituales de luz, bondad y misericordia infinita. Padre celestial de la gloria intercede por nosotros en todo momento y en todo lugar a María Santísima, Padre celestial de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Los misterios que vamos a ofrecer esta tarde noche son los misterios dolorosos que corresponden al día martes y al día viernes. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Segundo misterio, la flagelación de Jesús, la flagelación de Jesús en la columna, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, 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 Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Padre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Cuarto misterio, Jesús lleva la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líranos del mal. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenar de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, 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 Madre de Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados y culpas, díganos del fuego del infierno, lleve al cielo a todas las almas y socorra especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle del agua. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar a gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Santísima Virgen María, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resultó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de todos los santos, el perdón de nuestros pecados y culpas, la resurrección de los muertos y la vida eterna, así sea. Sagrado Corazón de Jesús, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, tenga misericordia infinita por todos nosotros, por el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, tenga misericordia infinita por todos nosotros, por el mundo entero. En esta oración diaria y permanente, a nuestro querido médico de Dios, Dr. José Rigorio Hernández y a la Santísima Virgen, a nuestra Madre Santísima, con toda la fe, con todo el amor y la devoción en este día. Vamos a ofrecer los tres Padres Nuestros gloriados, especialmente por las benditas almas del purgatorio y por los fieles difuntos, en acción de gracias a nuestro médico de Dios, Dr. José Rigorio Hernández y a la Santísima Virgen del Carmo. Tres Padres Nuestros gloriados, a la Madre Santísima, con fe y amor, al Espíritu Santo en este día, en este momento y en este lugar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenar de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados y culpas, líronos del fuego del infierno, lleve al cielo a todas las almas y socorro especialmente las más necesitadas de tu bondad, amor y misericordia, así sea. En esta hora, en este momento y en este lugar ofrecemos la oración a nuestro querido médico de Dios, Dr. José Igor Hernández, por los enfermos especialmente, por la salud de cada uno de nosotros, en esta gran oración a nuestro querido médico de Dios, Dr. José Igor Hernández. Con el permiso de Dios, Padre Todopoderoso, la buena voluntad de los santos espíritus terrenales celestiales, llamamos e invocamos el potentísimo Espíritu de Luz de nuestro querido hermano, el médico de Dios, Dr. José Igor Hernández, que Dios, nuestro Padre Celestial y a todo el poder de curar enfermos en este mundo, dale, Señor, la gracia de poder curarnos y sanarnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Si es por tu mayor gloria, te lo pedimos, Señor mío y Dios mío, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo, La salud perfecta de Dios se manifiesta plenamente en mí, con todo su esplendor, especialmente en mi zona afectada, que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad, que esa es la voluntad mía, que esa es la voluntad de Dios, que me cure, que me sane por dentro y por fuera, así sea, así sea. No olviden hacer la oración y la petición a nuestro querido médico de Dios, Dr. José Igor Hernández. Suscríbete a mi canal Mauricio Naturista y manito arriba. Una feliz noche para todos y los espero mañana en el Santo Rosario a través de Facebook y a través de este canal Mauricio Naturista. Mil bendiciones para ustedes en cualquier momento, en cualquier sitio y lugar.